Dedicado a la sabiduría condenada Que con llagas en las manos y pies lastimados Al mundo y el Señor pide perdón El corazón encendido en llamas Implora justicia y compasión La unión de la vida y la razón encontrarán en el paraíso A Cristo el salvador Lo han matado, han crucificado Yo sobre su cruz un prisionero amarrado Siento lo ha llamado, un poder estado Siento que él paga por lo que no ha robado Faris, 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 fariseos Que acaben con Jesús, gritaban los fariseos Preparen cada uno, acaben con sus deseos Golpeándole el cuerpo, quebrándole los dedos Sobre su cara, su cara la escupieron Puñalada en su costilla En el mundo no quisieron entender por su demencia Él pagó por los pecados de los hombres sin conciencia A la cruz fue condenado por serpiente su sentencia Como preso maltratado, bruta raza en decadencia Amar fue su pecado, enseñar fue su vivencia Él está en todo lado, predicando es mi conciencia Cuando estoy desesperado, pido y ruego con clemencia Con solo decir su nombre me llenó de resistencia Pronto acabará ese mundo de violencia La luz pronto vendrá, los justos tengan paciencia La mentira ahora mira como la verdad gemina La maldad se contamina porque el justo a él camina Él da luz a cualquier mina, su palabra es fuerte y fina Un condenado, han asesinado, han matado ayer y hoy lo siguen matando Hoy lo he comprobado de un poderestado Que es muy poderoso, que es muy adinerado Quien lo ha vendido es un amigo asociado Quien lo ha entregado un amigo a su lado Es atrapado, arrastrado, fulgado Es acusado, todo ello lo han tramado Señor verás hasta cuando estas destrucciones Rescata mi alma, mi vida de estos leones Porque en boca de ellos no hay sinceridad Sepulcro abierto es su garganta y sus entrañas son maldada Gravios maquina su lengua, cual navaja afilada Hace daño con mal hablar, lisonjas Con sus dientes solo engaños Acechan sin motivo al inocente Querrán tragarme vivo en tierra Declarándome guerra, mi piel, mi carne Se pegaron a mis huesos Y he escapado con solo la piel de mis dientes y lesos Mira mi aflicción, perdona todos mis pecados Mira mi enemigo como se ha multiplicado Hijos de viuda que no tienen corazón Hombre sin nombre con tu más generación Por eso estoy debilitado y molido en gran manera Gimo a causa de la conmoción de mi corazón Porque escondes tu fiel rostro, te olvidas de mi aflicción Saca mi alma de guerra y el corazón de prisión Lo han condenado, lo han crucificado Lo han vendido ayer como a muchos esclavos Los sacerdotes tramaron su derrote Los soldados le daban con garrote Rasgada su ropa, dale, lo ha encarcelado Rasgada su ropa, se vuelve a condenado Farid, 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 farid Farid céus que maten a Jesús gritaban los farid céus Farid céus Farid céus Farid céus M-S-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Gracias por ver el video.